Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí un lunes más. Voy a dar cuenta de los asuntos más destacados aprobados hoy en Junta de Gobierno Local. Y empezamos por las adjudicaciones, el proceso de adjudicación y contratación de las obras. Estamos en la segunda fase de tres obras importantes en la ciudad. Ya se presentó y se aprobó el proyecto en Junta de Gobierno Local y también el pliego de cláusulas administrativas. Y ahora lo que pasa por Junta de Gobierno Local son el acta de la reunión de la mesa de contratación, donde se hace la clasificación de las ofertas en tres obras, como decía, importantes. La primera es la obra de reparación de hundimientos en la avenida de los descubrimientos, que se ha, según la clasificación, la primera clasificada en la empresa Vega del Guadiana. La segunda obra, también muy importante, es la mejora del camino vía pecuaria colada de las casas, la vía verde de las casas, que es como la conocemos. La primera empresa clasificada es Barahona Obras y Servicios SL. Y la última de las obras que pasó por mesa de contratación para esa clasificación es la obra de rehabilitación de la plaza de la iglesia de Los Ángeles, la plaza de Jesús Caído. Que la primera empresa en esa clasificación es Vega del Guadiana, promoción y gestión, igual que la primera. Ahora, estas tres empresas, que se quedaron las primeras en esa clasificación, tienen un plazo para presentar toda la documentación y luego se hará el último paso de la contratación, que es la adjudicación, que también tiene que venir por junta, tiene que ser aprobada en junta del gobierno local. En otro orden de asuntos, en el área de movilidad y señalización, se ha firmado el quinto contrato derivado del acuerdo marco para los suministros de señalización horizontal, tanto horizontal como vertical. Este quinto contrato es de un importe de 28.899,19 euros. También respecto a urbanismo, una de las obras que está en proceso, que es la remodelación y la adecuación del parque de Puerta de Toledo, del parque del cementerio, que ya, como saben, comenzó la obra, tanto la empresa y con el visto bueno del servicio de arquitectura a obras, se ha procedido a la paralización, porque lo que falta, si lo han podido ver, es la zona de ajardinamientos, y entonces se ha considerado que en estos meses de verano, pues no era el tiempo adecuado para la plantación y para que la obra quedase en buen estado. Se ha paralizado mediante acuerdo de junta de gobierno local y se reiniciará de nuevo en octubre con lo que falta, con esa zona de ajardinamiento. Respecto al área de consumo, que es de que depende, se ha aprobado el pliego de adjudicación de autorizaciones para venta ambulante, con motivo de la festividad de Todos los Santos 2017. Este pliego tiene 22 puestos de flores para lo que es la zona del cementerio, las inmediaciones del cementerio, más tres puestos de frutos secos aquí en la Plaza Mayor. Para la instalación de estos puestos serían los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Así que las personas físicas o las entidades que estén interesadas en estos puestos tienen hasta el 13 de octubre para realizar la solicitud en el registro municipal. Si hubiera más solicitudes que plazas, se haría mediante un sorteo público. En el área de universidad se ha firmado un convenio de cooperación educativa con el grupo ANIBE, Comunidad de Bienes y el Ayuntamiento, y en el que 15 personas del certificado de profesionalidad de operarios de cementerio harán las prácticas en el cementerio municipal de Ciudad Real en el último trimestre del año. Por último, terminar con dos asuntos de la Concejalía de Acción Social importantes. Se ha aprobado la programación de las actividades para la tercera edad. La cantidad presupuestaria de estas actividades en el último trimestre es del 5.025 euros. Y voy a ir desarrollando todas las actividades porque la verdad que son bastante extensas. En el área de promoción de hábitos saludables van a existir dos grupos de gimnasia de mantenimiento, cinco grupos de natación y tres grupos para un taller de yoga. Y un grupo de taller de zumba. Más un grupo de bailes de salón. Son actividades para nuestros mayores. Toda la información, porque es verdad que los precios varían dependiendo de unas actividades a otras, lo tienen disponible en la página web también para los mayores. En el área de promoción cultural, seguimos colaborando con la revista Nosotros. Existe el estudio de Ciudad Real a través de su historia de nuestros mayores, que es la Biblioteca Pública del Estado. El grupo de zarzuela. Y el café punto de encuentro en los diferentes centros sociales. En el área formativa tenemos la escuela de adultos y cursos de internet avanzado y básico. También en diferentes centros sociales, este último de informática en el centro de Los Ángeles. En el área psicosocial tenemos diferentes seminarios y también talleres muy importantes. Activa tu mente en la Concejalía de Acción Social, en el centro verde, pero también en las pedanías, porque son muy demandados por nuestros mayores de las pedanías. En el área de participación, seguir profundizando en el foro del mayor, un espacio de participación muy vivo y al que agradecer a nuestros mayores que se impliquen también con toda la ciudad. Y en el área de ocio, una actividad que puso en marcha este equipo de gobierno, el baile para los mayores en el casino, en el antiguo casino, que es una actividad que gusta mucho y que puso en funcionamiento por primera vez la Concejalía de Acción Social en esta legislatura. Como he dicho, el total de gasto de todas las actividades son de 5.025 euros. Por último, de Acción Social, es importante la aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Ciudad Real para la prestación de los servicios sociales de atención primaria en el marco del plan concertado. Son los servicios sociales de los ayuntamientos que se cofinancian entre la Consejería de Bienestar, que aporta un 55%, y el ayuntamiento, que aporta un 45%. Con este nuevo convenio, que se firma en virtud del Decreto 87-2016, lo que pretende es regular la prestación de todos esos servicios sociales, el catálogo, y detallarlos, lo que será financiable y lo que no. Incluye en esta financiación de los servicios sociales también la ayuda a domicilio. Lo que se financia es, básicamente, y tengo aquí los datos porque es importante que también la ciudadanía lo conozca, en total del coste total de este convenio es de 1.524.494 euros. Como saben, el 45% la aportación municipal y 55% la consejería. Se financian gastos de personal, de mantenimiento, los gastos de ayuda a domicilio, que es lo más cuantioso, casi un millón de euros, 958.000. Y también proyectos, proyectos que este año serán también la contratación de dos trabajadores sociales más por un periodo de cinco meses. La vigencia de este convenio, que es la primera vez que se firma en esta modalidad los ayuntamientos con la consejería, será hasta el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de prórroga de otros cuatro años más. Pues estos han sido los asuntos de la Junta de Gobierno local. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda... Es que os voy a repasar, por eso estoy callada, porque veo que estoy... Una pregunta, de ellos, sí. El acta de la mesa de contratación, ¿han quedado estas empresas como primeros clasificados? ¿Son estas empresas las que tienen que aportar ahora la documentación para ser finalmente... Claro, para después levantar el informe y que se apruebe en Junta de Gobierno local la adjudicación definitiva. Vale, ¿cuánto tiempo...? Tienen un plazo de diez días para presentar la documentación. Luego tienen que revisar el servicio de contratación, la documentación, y ya se levanta el informe para que sea aprobado en Junta de Gobierno local. En total, ¿cuánto tiempo más nos estaríamos hablando hasta que se les adjudicara definitivamente? No, porque hay veces que presentan todo, hay que subsanar, tienen que hacer el informe. Hay obras que son la vía pecuaria de las casas, es el importe más elevado, tienen que revisar. En verdad que estos informes ya de las actas de clasificación, ya vienen con el informe también de los servicios de arquitectura, porque había algunas bajas, ¿no? Vienen muy completos, pero sí que es cierto que tienen diez días para presentar en un mes, mes y medio. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.